Domicilio, domicilios, domicilios, domi, domi, minutos, recargas, gaseosa, jugo hit, agua, cristal, domicilios, recargas, minutos, agua, cristal, galletería en general, mecatos, toda clase de chuchería, gimnasio también, gimnasio, gimnasio. Vamos a ver este nuevo gimnasta, por políticas de la empresa nos mandaron a hacer ejercicio, que porque estamos muy barrigones y anda quejando la gente que no cabe en las motos, entonces estamos viendo aquí el proceso, el proceso de ablandamiento, acondicionamiento, acabamiento de la perola. Ahí está pues, vemos varias imágenes, varias posiciones, como vemos ya está bajando más de 30 centímetros esa perola, esa barrigota, esa tula, eso, disminuyendo la tula. Ustedes aunque no me lo van a creer, uno de estos tipos le decían brazoeyuca, y ahora gracias a estas mancuernas que trajo este hombre, vemos como ya no es un brazoeyuca, ya le dicen super domicilio, el famoso Coleman, Coleman le quedó en pañales, miren ese parado, miren ese porte, miren esos pumas, al último ya no le pone zapatos pumas y no tigre, vean eso, espectacular, muy bien, excelente trabajo, muy bien, felicitaciones. Aquí tenemos otro domicilio, como podemos ver ese porte, esa elegancia, ese corte, esa perola, anda esforzándose porque también se quejaron, para llevar un costal en la moto, dijeron que no cabía, porque la perola era lo único que cabía en la moto, en el tanque de la moto. Pero miren eso, miren esa mancuerna, miren, miren nomás, una mancuerna de 30 kilos, y miren como la levanta, como la alza, con esa facilidad, con esa tranquilidad, esto si es poder, esto si es fuerza, esto si es comer arroz fortificado, excelente, muy bien, miren ese parado de francotirador, miren esas vísceres, tríceres y lombrices, miren esas vísceres,